¡Ay, Dios mío santo! Y nada más, ya están con nosotros Diana Bobbio y Daniel Abregó. Bienvenidos, chicos. ¡Ah, caray! Hay otros acompañantes, no vienen solos. Vienen con estas momias. Y ya se metieron al foro chingafete. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy emocionados de nuestro estreno, que es justo hoy, por VIX. Entonces, pues sí, ya queremos que todo mundo vea y conozca estas momias. Oye, es que sí se pone uno... Como que así llegaba al foro cuando veníamos acá, el Poli y yo. Oigan, fíjense que se estrena exactamente en VIX esta serie sobre las momias, como lo comentas, de Guanajuato. Pero cuéntanos, a ver, cuéntanos, ¿de qué se trata? Ándale, Andi. Dani, cuéntanos. Pues nada, se trata de tres chavos adolescentes que no tienen... Ahí sí me ponen como tenso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? De tres adolescentes que no tienen dinero y la manera más fácil por su inexperiencia es robar y el tesoro del museo que está en Guanajuato sale mal y despertamos a las momias de Guanajuato. Oye, no puedo creerlo. Eso se me antoja muchísimo, como que me recuerda, ¿no? A las momias contra el santo y todo esto. Vamos a ver un adelantito de esta serie. Claro. ¿Qué pasó en el museo? Revinimos a las momias de Guanajuato. Pues a ver cómo la matamos. Ay, ¿en serio tú eres de los que creen que las momias andan caminando en Guanajuato? ¡P*** momias! Las momias van a acabar con todo Guanajuato. ¿Y si le pedimos ayuda al Ken O'Ribs de Guanajuato? Ay, mira. Bueno, mira, hay un título que nosotros no lo podemos decir. Mira, aquí hay otra. Mira, esta, mira, aquí está, mira. ¡Ay! Esta ya está bien muerta. Oye, pues ya lo vieron. Hay acción, hay terror, hay comedia. Y bueno, estos chicos, digamos que son la única esperanza en el pueblo. Sí, justo. O sea, yo estoy haciendo el personaje de la alcaldesa de Guanajuato, que está muy preocupada porque va a ser el cervantino y necesita que todo sea perfecto. Y pues están las momias impidiendo su éxito en este festival y quiere que todo salga bien. Y estos chicos son la esperanza de todos. Oye, además Guanajuato, que es hermoso. ¡Qué hermosura! Filmar ahí ha sido increíble. ¿Quién más los acompaña en el elenco? Está Rafael Inclán. ¡Ah, Rafita! Sí, Carlos Aragón. ¡Qué maravilla! Luis Fernando Peña. Luis Fernando Peña. ¡Ay, qué chunel! Chunel González, Rogelio. ¿Qué? Berenice Wongitut. Ajá. Laura Wedel. Sí. Oigan, por favor, sí dan muchas ganas de verla. Inviten al público a ver esta serie porque dan muchísima, a mí me da muchísima curiosidad. Sí, está increíble. Lo padre también es que la gente va a poder conocer esta historia de estas momias, que es la colección más extensa en el mundo. Entonces, seguramente va a generar también que la gente quiera ir a conocer a estas momias y conocer más. Yo fui de niña y no se me olvidan. Sí. Es muy impresionante. Sí, está bellísimo. Sí, sí, sí. Míralo, míralo. Bueno, entonces ahí está la invitación. ¿Puedes repetir la invitación entonces para el público? Sí, los invitamos a que no se pierdan hoy el estreno por VIX de esta serie sobre las momias de Guanajuato. No podemos decir el nombre. Es que es el teen momias. O sea, teen momias. Sí, no se lo pierdan. Es un súper elenco. Gente súper joven, súper talentosa. Gracias, 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 Diana. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. También ustedes, este... Gracias. Poli y Arad, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, este, pues ya lo saben.